Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Saludos mis hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos siguen. Esto es Zona Sobrenatural, yo soy su hermano Juan Malaquías. Y para mí es un gozo estar en este tiempo maravilloso con un joven, un joven de origen venezolano, un hermano con un ministerio, un testimonio precioso, un adorador. Mi hermano Zadí Salas. Sí, así mismo. Zadí, cuéntame de ti, qué nombre tan interesante. Sí, sí, bueno, gracias por la oportunidad aquí de Excelencia Cristiana. De verdad que muy agradecido con lo que Dios ha venido haciendo. Mi nombre es Zadí Salas, para los que no me conocen. Soy pues venezolano, nativo venezolano de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua. De los que conocen pues allá. Y sí, bueno, gracias de verdad por la excelente oportunidad que me dan de estar aquí. Para compartir con todos ustedes y con toda esa audiencia que nos escucha a través de todas las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el programa. De verdad que es un placer. Zadí, ese nombre tuyo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la razón por la que te ponen este nombre? ¿Y cómo se dan las cosas? Cuéntame. Hay muchas personas que dicen que es muy difícil o muy complicado. No es común realmente. El nombre Zadí es un nombre bíblico, es de la Biblia, es hebreo. Y el significado es regalo de Dios. Mis padres pues me pusieron ese nombre. Y así fue, fue que ellos lo dio, se lo dio para ponérmelo pues a mí. Y realmente, bueno, todo el que escucha el nombre dice, wow, pero o sea, no es común. Y entonces, pues, así. Ese nombre significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Qué bonito. Zadí, entonces tuve un regalo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nace o alguna razón? Sí, bueno, realmente el significado tiene un propósito en la vida pues de mis padres. Es un testimonio muy, muy, muy bonito el cual Dios pues hizo en la vida de ellos y en mi vida. Porque era que ellos me estuvieron buscando durante seis años en su matrimonio. Tres años pues ejecutando lo normal. Y bueno, tres años también aparte en oración, sea pidiéndole a Dios porque le dieron un hijo. Realmente mi papá quería unas mellas. Para nosotros es una moroja. El papá quería unas mellas, pero bueno, Dios pues me les mandó a su vida, pues a mí. Y fue durante seis años. De verdad que fue, ellos me cuentan que es un proceso, fue un proceso, perdón, fue un proceso el cual pues les marcó. Y así mucho pues ellos lo hablan y lo dicen donde tienen la oportunidad. Allá en Venezuela hay muchas personas, también fueron testigos de hechos. Muchas personas que me conocen y conocen a mis padres, pastores allá en Venezuela. Y pues sí, realmente fue un proceso de seis años de búsqueda. Yo no aparecía hasta que bueno, hasta que fue un día donde Dios pues dijo ya, ahí está la bendición. Y ahí fue que entonces pues yo pude caer en el vientre de mi mamá. Me gusta la idea de yo no aparecía y es lo que denota un milagro. Exactamente. O sea, tus padres estaban orando, estaban buscando en el Señor tener un hijo. Realmente. Se parece al caso de Samuel de la Biblia. ¿Tú recuerdas el caso? Sí, sí. Que este hombre venía, Ana venía ante el altar y oraba y clamaba y gemía. Y este muchachito no aparecía. No aparecía. Pero en Dios. Exactamente. Fue lo que pasó contigo más o menos así. Sí, sí, más o menos así. Dios lo quiso así y en verdad es un milagro. Gloria a Dios. Eres un milagro. Eres un milagro. Entonces tú naces, escuché que eres hijo de pastor. Sí. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Eres un milagro realmente en la autoridad? Sí, sí. 400 personas. Siempre ha sido un hombre muy movido en las cosas de Dios. Un hombre con ministerio. Y pues eso me involucra. Porque ya como su hijo, pues siempre estamos en actividades, en congresos, muchas cosas pues de Dios y que realmente pues marcan la vida de personas. Y bueno, hemos sido de bendición para esas personas pues que realmente Dios nos ha puesto allí en el camino. ¿Ha visto a Dios en tu vida? Realmente sí. Realmente sí. Gloria a Dios. Sí, realmente. O sea, me gustó mucho el hecho de que como soy un milagro de Dios, pues mis padres se sienten muy orgullosos de mí. Gloria a Dios. Porque, o sea, siempre he estado en el altar. Soy, para la gloria de Dios, soy un adorador, soy músico. Vengo con eso desde niño, desde muy pequeño, incluso desde los seis años de edad. Dios me dio, me entregó la música a través de la batería. Yo comencé con la batería. Sí, entonces de ahí en adelante pues empecé a aprender batería, piano, la guitarra acústica, el bajo. Gracias a Dios pues. Puedes tocar veros instrumentos. Sí, gracias a Dios. Actualmente estás ministrando en la adoración. Sí, aquí, bueno, en República Dominicana estoy, vengo de la iglesia Adoradores del Reino. Amén. Que es nuestra, pues la iglesia que nos recibió acá. Ahí pues somos parte del ministerio dentro de la iglesia. Y bueno, ahí estoy, me soy músico. Y bueno, Dios me abrió la puerta porque entiendo que fue Dios que lo quiso así. Y con una agrupación que ahora mismo estamos pues en lanzamiento que se llama Aviva Group. Aviva Cruz. Aviva Group. Sí, exactamente. Es un grupo de adoración. Sí, un grupo de adoración que pues de hecho nos lanzamos hace poco. Y le damos gracias a Dios porque, o sea, Dios lo ha hecho. De verdad que sí, estamos muy agradecidos. Ojalá pues tuviéramos la oportunidad de que algún día pues estemos aquí. Amén, amén. Y bueno, Dios me ha puesto pues allí como pianista. Gloria a Dios. Como pianista, sí. Yo soy pianista, líder, director de allí. Que también pues lo ayudo con respecto a eso. Y de verdad que es una bendición para mí. Yo sé que para ellos igualmente. Amén. Y eso me honra, pues de verdad que sí me honra. Tú naces en el altar, dijiste. Me gustó ese término. Sí. Eso significa que tú no has probado nunca los asuntos seculares del mundo. No, no, realmente no. Realmente no. Tal vez me han hecho propuestas porque como joven, la misma Biblia lo dice. Que nosotros como jóvenes pues vamos a tener tentaciones y todas esas cosas. Pero creo que la clave de todo esto es cuando uno pues se aferra realmente a lo que uno cree en Dios. Amén. A lo que uno pues Dios pues pone en uno. Y más bien cuando vengan con esas cosas pues uno permanecer y prevalecer en la roca que es Cristo Jesús. Me gusta lo que dices. Es propuestas. Sí. Y dijiste jóvenes y propuestas, vinculaste a dos cosas. Ajá. ¿En qué consisten esas propuestas? Bueno, realmente en lo normal, en lo secular, en cuanto a bebidas, cosas así. Por ejemplo, amigos de mi colegio, de mi universidad y todo eso. Ellos me hacen esas propuestas, pero yo les digo no, no, realmente no. O sea, yo no soy de allí. Yo soy apartado pues para las cosas de Dios. Y ahí aprovecho también a veces de invitarlos a la iglesia. Amén. De, bueno, pues ponerle las cosas de Dios allí siempre, siempre. Y bueno, eso me cataloga como un adorador y como un servidor de Cristo. O sea, que se puede ser cristiano, joven y no pecar. Realmente. No es fácil. No es fácil. Eso es importante lo que dice. No es fácil. No es fácil porque seguir a Cristo y a Dios no es fácil. Él mismo lo dijo. Pero la clave está en cuando tú tienes una determinación a donde tú quieres ir realmente con Dios. O sea, a lo que es Jesús, que tu mirada esté puesta en Jesús siempre. Determinación. Es un término valiosísimo. Exactamente. ¿Qué es determinación? Bueno. Desde tu punto de vista. Sí, exacto. Claro. Para mí, como yo le digo, o sea, pueden haber muchas cosas las cuales te llenen los ojos. Ya sea dinero, ya sea cualquier cosa que en el mundo esté planteado para que sea como que te puedas distraer de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero o sea, eso no te puede desenfocar de lo que es Dios. O sea, de lo que es tu meta, de lo que es estar allá determinado a eso, a lo que es Jesús. Enfocado en Jesús. Exactamente. Un enfoque. Así mismo. Gloria a Dios por eso. Tú dices universidad. A veces los muchachos tienen propuestas también en el área de teorías en las escuelas, en las universidades, ideas que difieren de los principios cristianos. No sé si tú tienes experiencia en ese sentido. Bueno, no, no, no tanto realmente. Sí, pero a veces hay ideas de la evolución y no creas en esto y Dios no existe. Sí, bueno, exactamente. A veces me he topado con personas ateas que no creen en Jesús y todas esas cosas. Bueno, realmente son gente que lamentablemente, pues porque es así, lamentablemente tienen ideologías falsas. O sea, hacen creencias que no son las creencias de Cristo. O sea, como que ponen a Cristo, o sea, le dan la espalda a quien realmente te trajo al mundo. Porque es lo que yo siempre digo, wow, o sea, como tú eres capaz de tú crearte como que una filosofía, la que no es, la que está predestinada para ti. Porque o sea, cada persona que está en este mundo es por un propósito. Entonces, cuando tú entiendes el propósito por el cual tú estás en la tierra, por el propósito por el cual Dios te trajo aquí. Yo creo que no hay que ser tan, digamos, tan, tan ignorante como para darle la espalda a quien te trajo al mundo realmente. Amén, amén. ¿Y como músico has recibido propuestas? Porque hay muchas propuestas para los músicos fuera del Señor. Bueno, realmente sí me tocó. Una vez, por cierto, aquí en el país, era una persona que pues quería que tocara como en restaurantes, en bares y en cosas así. Pero realmente yo le dije, no, no, o sea, realmente no voy a acceder a tu propuesta porque no fue a eso a lo que estoy llamado. Soy músico, claro que sí. Y el mundo de la música pues es muy grande realmente en todo lo que tiene que ver con la música. Pero lo mío es la adoración, lo mío es la música en la iglesia, en ministrar en lugares, en que las personas pues se sientan catalogadas con respecto a lo que es la adoración. O sea, la adoración libre, o sea, en libertad, en los adoradores que busca el Padre. Amén, amén. En espíritu y en verdad. Ciertamente te veo que estás enfocado en lo que dices, te veo mucha madurez en lo que fluyes. Sí. ¿Qué ha pasado con tu corazón? Porque óyeme, un muchacho, un hombre de, un muchachito de 20 años, con esa convicción. Sí. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sientes al adorar? ¿Qué es lo que hay? Porque el mundo te va a ofrecer dinero, mujeres, fama, en fin. Realmente. Y decir estoy enfocado. Sí. No, bueno, es como le digo, o sea, yo... Entiendo cuál es mi propósito. Creo que esa es la clave. Entiendo cuál es mi propósito porque incluso es un testimonio. Yo llegué al país siendo, porque también me gusta la pelota. Yo practiqué béisbol desde muy pequeño y realmente vine aquí tras un sueño con mi familia, con mi padre, mi madre y yo. Entonces, Dios, pues, me abrió la puerta también en este país como pelotero. Todavía no llegué a firmar por ciertas cosas. Bueno, gracias a Dios, Dios me dio el talento. Cada vez que me presentaba a algún lugar, ante los escabos, ante todas las cosas, pues siempre gustaba. Siempre me llamaban aparte. O sea, siempre como que me sacaban de todos los demás y me llamaban aparte. Le quitaban el número a mi papá, a mis entrenadores y todo eso. Pero, ok. O sea, eso lo entendí como que Dios me llamó más hacia adoración. Amén. Porque, ok, me pasó algo en el brazo con el que yo lanzo. Y después de ahí, bueno, fue, se complicó un poquito más. Entonces, yo decía, yo lo oraba a Dios y le pedía, wow, o sea, dime realmente qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Porque entiendo de que tú me has dado el talento para jugar al béisbol, pero también me has dado el talento y los dones para tocar. O sea, para adorarte, para ser un tañedor en cuanto a la adoración. Porque Dios me ministró eso muchas veces en Venezuela y aquí también. O sea, realmente yo me he tratado como un tañedor y le doy las gracias a Dios por eso. Es el que es como el que abre, que la adoración, pues, descienda, la gloria descienda. Entonces, en verdad, eso me llena mucho. Entonces, yo entendí que, pues, Dios me quitó como, o sea, la pelota para hacerme, pues, su adorador y, pues, ministrar a muchas personas. Gloria a Dios. Lo que es el Evangelio, exactamente. Gloria al Señor. Entonces, Dios puede tomar cosas o incidentes, situaciones en nuestras vidas para cumplir su propósito. Es lo que de alguna forma tú me estás diciendo. Realmente, realmente. Porque a veces lo vemos como que, wow, o sea, se perdió todo. O sea, todo se fue al olvido. Como que, Dios, ¿qué pasó? No estuviste allí. O sea, ¿por qué permitiste eso? Pero realmente en el momento, por lo que nos cegamos, porque creemos que todo, o sea, ya terminó. Como que se acabó. Pero realmente Dios tiene un propósito. Entonces, por eso le digo, hay veces que es necesario entender y ver cuál es realmente el propósito que, pues, Dios tiene contigo aquí en la tierra. Ver el propósito, entenderlo. O sea, ¿cómo yo puedo entenderlo? Porque tú me dices, yo vengo tras un sueño, quiero ser pelotero, tengo una lección en un brazo, pero de repente entiendo. Exacto. Tú me estás diciendo que todas esas cosas, adversidades, Dios las tornó. Yo lo creo así. Y créame, porque es que mi papá me ha enseñado en cuanto a las señales de Dios. Yo sé que no es fácil, pues, entender, como le digo, no es fácil entender a veces un fracaso. Porque a veces lo vemos como que, wow, fracasé en la vida, fracasé aquí en esto. Pero realmente no es así. O sea, realmente es Dios querer, Dios quiere trabajar algo contigo. Esa es la palabra. O sea, como que Dios quiere trabajar algo en mí que tal vez no era por ahí. Porque los planes de Dios son perfectos. Y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es lo que dice la palabra. Entonces, yo entendí que cuando veo lo que me pasa en el ámbito, pues, de la pelota y todo eso, yo entendí que, wow, no era por allí. Dios me abrió la puerta con la agrupación Aviva Group. Y, pues, como le digo, tenemos una agenda muy grande, de verdad que sí. Tenemos incluso un viaje para Colombia, ahora en octubre, y muchas otras cosas más. Tenemos una agenda muy abierta, en la cual yo entiendo, pues, que Dios me abrió la puerta y digo, wow, o sea, de verdad. Porque un sueño sería para mí, pues, estar delante de mucha multitud, la cual ya ha estado aquí en el país. Dios me ha permitido también tocar con Isabel Valdés, que es mi amiga, mi hermana. La quiero como y la amo como una madre, ya lo sabe. Y entonces, bueno, cuando yo veo todas esas puertas que se me abren, cuando yo veo que las señales, pues, veo como se cierra la puerta de la pelota y veo como se abre todo esto. Yo entiendo, wow, señor, o sea, realmente tú quieres, pues, que yo sea un adorador. Y, como le digo, o sea, fue como una palabra, porque yo voy caminando tras una palabra que ya se me ha sido dada. Entonces, es literar en tu vida que a los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a bien. Ayudan a bien. Bueno, pero es impresionante como tú traduces ese incidente y como tú dices que Dios lo extrapola a algo favorable y que te trae a adorar y te inserta en un grupo de adoración. Exactamente. Eso es sorprendente, de verdad. Me sorprende y me bendice de modo muy particular. Y yo sé que está bendiciendo a nuestros amigos. Amén, claro que sí. Lo creo así. Amén. Actualmente está ministrando, me dice que estás tocando con un ministerio. Sí, en Aviva Cruz. En Aviva Cruz, sí. Ahí estamos. Es un ministerio el cual, pues, sale del tabernáculo de adoración a la iglesia, donde el pastor Ponciano. Entonces, realmente sale del corazón del pastor Mélido Guzmán, que es el pastor, pues, encargado, el pastor, pues, director de todo lo que es la agrupación. Entonces, bueno, Dios me lleva a ellos a través de algunos cantantes principales. Amén. Los cantantes principales, que son cuatro ellos. Entonces, ellos me conocen, ya me conocían de hace un tiempo. Y, pues, me incluyen cuando comenzamos el proyecto. Entonces, como les digo, realmente ha sido de mucha bendición. De hecho, tenemos una canción en todas las redes sociales, en YouTube, Spotify, en todos lados, que se llama Avíbanos. Entonces, les invito, pues, a que se suscriban a nuestro canal, Aviva Cruz Ministry. Así, pues, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Allí vamos a estar. Y vienen muchas cosas, pues, nuevas. Vienen temas nuevos y todo eso, pues, ya está preparándose. Te veo con mucha fluidez para ese predicador. ¿Predicas? Dios, bueno, hasta ahora mismo no, pero Dios me lo ha dicho. Dios me lo ha dicho a través de profetas, a través de palabras, que Dios, pues, me va a llevar a sitios muy grandes. Y no solo como un adorador, sino como un profeta, como alguien que hable de su fuego realmente. Aleluya, como un profeta. Exactamente. Un desafío muy grande, profeta. Sí, exactamente. Entonces, tu vida, tu trayecto ha sido todo en el Señor. Todo en el Señor, gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí, realmente. Amén, amén. ¿Ha pasado algo particular en el tiempo que tienes sirviendo al Señor? ¿Hay algo que Dios haya hecho que te diga, wow, esto fue el Señor? Sí, bueno, como le comentaba, pues, antes de comenzar el programa, Dios me sanó. Amén. Dios me sanó de una hernia en mi ombligo, en la cual, pues, duré como algunos dos años, más o menos, con un dolor muy fuerte, en el cual yo no podía hacer ningún esfuerzo físico. A veces me tocaba y yo sentía que me dolía. Y le decía a mi mamá, wow, mami, me duele mucho, yo no quisiera estar, pues, mi vida entera con este dolor. Yo quisiera que Dios realmente me sane. Y yo lo creía, pues, y le oraba al Señor y le decía, wow, Dios mío, yo necesito que tú hagas este milagro en mí, para así entonces yo hablar de tus maravillas en mi vida. Entonces, bueno, fue así, realmente fuimos varias veces al hospital y el doctor, pues, lo que decían era que había que operarme. Y las veces que me decían eso, yo me negaba y decían, no, no, y no, porque yo tengo a un Dios, que es nuestro médico por excelencia, un Dios que hace milagro. Y lo creo así, mire que me pongo, me en gran luz, porque siento a Dios, de verdad que sí. Y fue así, fue así, pues, Dios me sanó. Y luego, me empecé, mami me dijo, wow, ¿qué pasó? ¿No sientes ya nada? Ya me tocó muy fuerte. Los médicos también quedaron sorprendidos porque ya no estaba la hernia en mi ombligo. Y yo fue que nací con eso y Dios, pues, lo hizo. De repente vino el milagro. Dios, exactamente. ¿Alguien oró? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Alguien oró por ti o fuiste tú personalmente? Recuerdo que sí, hubo varias ocasiones allá en la iglesia donde éramos parte de allá, porque mi padre pastor, hubo varias veces que sí oraron por mí. Pero yo entiendo que más que todo fue, aparte de eso, que me ayudó mucho, fue como que el intimar mío con Dios. Aleluya. Porque yo digo que a veces Dios te lleva al desierto como para atraer tu corazón. Yo sé que hay personas que tal vez, pues, pasan por diferentes cosas, que dicen que, wow, ¿por qué Dios permite esto? Por cualquier enfermedad, por cualquier caída, por cualquier cosa. Y yo entendí que a veces es bueno que Dios, pues, te traiga al desierto. Amén. Como que Dios te permita pasar por cualquier situación para atraer tu corazón. Porque a veces nosotros nos olvidamos o quitamos la mirada de Dios cuando tenemos el problema. Cuando tenemos cualquier circunstancia mala, pues, decimos, wow, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Amén. Entonces, Dios, yo creo que a veces es necesario que Dios, pues, nos haga permitirse a pasar por diferentes cosas para atraer nuestro corazón. Necesario. Es necesario, realmente. Sufrir dolor necesario. ¿Qué nos enseña el dolor? Bueno, como les digo, o sea, es como que realmente saber entender de que debemos depender, que tiene que haber una dependencia de Dios. Ese es un buen concepto, dependencia, porque a veces nos creemos autosuficientes. Exactamente. O capaz. Exactamente. Entonces, a los que son así, pues, Dios, pues, permite. Y aún a los que no, que pasen diferentes cosas, como digo, para que entonces así. Pero tu caso no fue que tú te creíste. No, 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 nunca, jamás, jamás. Yo siempre ha sido todo por él y entiendo que la gloria es a él siempre y todos a él realmente. Amén, amén. Pero me gusta mucho el concepto de dependencia, porque cuando uno es mayormente muy joven, uno se cree Superman. Se cree, se cree muy, muy capaz. Sí. Se cree que puede. Realmente es así, sí, sí, sí. Que tiene toda la fuerza y todo el brío. Sin embargo, tú me dices, dependí o dependo del Señor. Exactamente. Creo que esa es la clave para cuando vengan algunos procesos a la vida de cada, pues, de lo que nos están escuchando. Yo quiero que entiendan de que a veces es necesario que Dios nos lleve al desierto para atraer nuestro corazón. Y creo que eso me llena mucho a mí y de verdad quisiera, pues, que todos, pues, entendieran que es así. Que Dios nos lleve al desierto para atraer nuestro corazón. Explícate. A ver si los hermanos y yo logramos. Es como le digo, o sea, como cuando a veces dejamos de orar o cuando a veces nos olvidamos de que es Dios realmente que puede hacer el milagro, de que es Dios quien, pues, sana, de que es Dios el que permite las cosas. Entonces, a veces nos olvidamos de eso y creemos que hay tal autosuficiencia. Creemos que podemos hacerlo nosotros mismos y no es así. Entonces, cuando creemos eso, ya nos estamos echando un mal a nosotros mismos porque no somos autosuficientes. Debemos depender totalmente de Dios porque Él es el quien da, pues, todo. Él es el quien quita y quien da. Es Él. O sea, que esas situaciones de salud económica, emocionales que son terribles, cuando el corazón comienza a sufrir por tal o cual razón, Dios puede usar eso a mi favor, a nuestro favor. Exactamente, claro que sí, claro que sí. ¿Ese es tu caso? Sí, Dios puede hacerlo. Como le digo, o sea, Dios me permitió pasar por ese proceso y yo entendí que fue así realmente. Porque, o sea, yo después de ahí, pues, comencé a buscar más de Dios. O sea, mi intimar con Dios fue diferente. O sea, yo me sentía como que cada vez más cerca de Dios. Porque, como le digo, o sea, no hay que darle la espalda a quien, pues, te trajo al mundo. Aleluya. O sea, no hay que ser tan, tan ignorantes con quien realmente, pues, te ama. Amén. Que quien es amor de verdad. Porque la primera muestra de amor es Él. Amén. Es Él. Dios es amor. ¿Cómo se manifiesta su amor para con nosotros? Qué hermoso, qué bonito. Y te escucho y habla de intimar. Ese concepto de intimar. ¿Se circuncribe solamente a tener un tiempo para orar o hay otras cosas que podemos hacer? ¿Qué es intimar? No, no, podemos hacerlo a través de, pues, de todo. O sea, podemos leer la Biblia. Podemos buscar de Dios, pues, orando. Podemos buscar de Dios hasta escuchando cualquier adoración. Y siempre estar conectado. Porque muchas veces yo, en mi día a día, pues, hago cualquier diligencia, cualquier cosa. Y le digo, bueno, Dios mío, ayúdame. O sea, tú ve conmigo. Estás conmigo allí para todo. Y entonces, es allí donde yo digo que ahí está el verdadero intimar con Dios. Que no solamente, o sea, no tampoco hay que buscarlo cuando nosotros entendemos que hay una necesidad. Sino en todo momento. O sea, tú puedes estar en la universidad, en el trabajo. Donde sea, exactamente. Y decirle, tú estás conmigo aquí, Dios mío. Ayúdame en cualquier cosa que tenga que hacer. En cualquier diligencia. En cualquier, cualquiera cosa. O sea, la clave es estar, pues, siempre con Dios allí. Y decirle que sea a Él a través de nosotros mismos. Tú hablaste de la adoración como una forma de intimar. O sea, yo puedo ser ministrado mientras alguien canta e intimar. Realmente. Realmente sí. O sea, porque se cree que la música solamente es una especie de relajante. Y la gente hoy día está tomando la música cristiana. Mayormente el mundo secular y algunos cristianos. Como si fuera un elemento relajante simplemente. Y tú estás hablando de intimar a través de la música. Exacto. Claro, no, porque como ejemplo, cuando hablamos de la adoración. Creo que la adoración es una arma muy poderosa en cuanto al mundo espiritual. Porque he visto por mis propios ojos cuando estoy tocando. Veo como personas son liberadas. Veo como personas, veo como cuando hay personas que son sanadas. O sea, veo las diferentes maneras de Dios obrar en la vida de cada persona. Entonces realmente creo que es uno mismo el que le da esa entrada. Porque Dios es un Dios de orden. También es un caballero más que todo. O sea, Dios no entra a ti. O sea, porque Él no. Él te da la opción a ti de tú mismo abrirle las puertas de tu corazón. Para Él hacer contigo lo que tú desees realmente que Él haga en ti. Amén. Sí, yo oigo que tú hablas de la música como un instrumento para bendecir o edificar o sanar o restaurar. Y dice, he visto a las personas mientras toco. Sí, porque lo que le digo, la mejor predica es la vivida. O sea, yo lo mismo lo he visto con mis propios ojos. He visto como, o sea, yo tocando cualquier instrumento, ya sea la batería, el piano, cual sea el instrumento que esté ejecutando en ese momento. He visto como Dios lo hace. Sí. He visto como Dios libera a personas, hasta personas endemoniadas. O sea, he visto todo, todo realmente que sí. Sí, porque la música es un instrumento poderoso que puede ser usada para bien o para mal. Exactamente. Y la gente puede ser ministrada o destruida dependiendo del contenido. Exactamente. Sí, porque realmente la música es música. Amén. Pero entonces está la diferencia cuando vemos el contenido realmente de la letra. O sea, de cuál es el trastorno que tiene en el fondo del tema. Pero entonces yo me veo mucho más identificado con lo que es la música cristiana, la música de la adoración, la alabanza, el júbilo y todas esas cosas. Porque es el ministerio que perdura. Alguien dijo que la música no es un concepto puramente humano, porque lo teníamos antes de la creación y lo tenemos en la creación y después de la creación. Exactamente. Los otros dones pueden ser y los otros talentos es posible que terminen, pero la música va a permanecer. Exactamente. Ese es uno de los grandes privilegios que tiene el adorador, que tiene un ministerio eterno. Gloria al Señor. Exactamente, sí, es así. Entonces el que puede adorar tiene una herramienta de gran bendición, que es tu caso. Es así. Entonces, mi hermano querido, actualmente tú no eres cantante, aunque puedes cantar, creo, porque la mayoría de los músicos cantan. Sí, yo a veces digo que no canto, pero yo, por ejemplo, entono algo. Sí. Un ejemplo, exacto, sí. Hay algunos músicos que entonan, pero no son propiamente cantantes. Exactamente. Bueno, yo me identifico más, o sea, yo me doy más al tocar. Me gusta más. Te gusta más ejecutar los instrumentos. Pero cuando Dios quiera usarme como cantante, pues yo lo hago a lo que sea, a lo que Dios quiera. Me gusta eso, eso se llama disposición. Exactamente. O sea, que tú estás dispuesto a ser usado por el Señor. Y como le digo, usted me habló del predicador. Yo incluso, pues, me gustaría que algún día, pues, Dios me dé también esa dicha como mi padre. Porque mi padre, gracias a Dios, pues, él es un excelente pastor, es un excelente predicador. Que bueno, ya. Pero tú estás predicando hace rato, desde que comenzamos a conversar, nos estás hablando del desierto, de los procesos, de las cosas que Dios puede hacer. Realmente. Yo sé que hay muchas personas que nos está, que nos va a ver, que nos está viendo y que va a ser alcanzado por algunas cosas que tú has dicho. Claro. Gloria al nombre del Señor por ello. Entonces, tu condición y tu relación con Dios, me gusta algo que tú dijiste. Más que intimar, me ministra mucho el hecho de que lo que tienes y lo que has vivido, lo uses para gloria de Dios. Así es. Eso me gusta mucho. Entonces, explícame, wow, porque es que es difícil, es difícil para un joven músico formado. Sí. Es difícil con toda esta guerra que vivimos, las redes sociales, las muchachas. Sí, sí. Explícame, es difícil. Realmente sí, es un poco difícil. Incluso, bueno, ya yo, gracias a Dios, estoy comprometido. Sí. Sí, me comprometí aquí, pues, con una chica dominicana. Wow. Sí, de allá de mi iglesia. Gloria al Señor. Iglesia Adoradores del Reino. Ella canta también, por cierto. Gloria al Señor. Entonces, bueno, creo que es un ministerio que Dios nos entregó a los dos, porque ella canta y yo, pues, toco. Y entonces, creo que Dios une propósitos. Dios une propósitos. Eso suena muy lindo. Realmente, sí. ¿Tú entiendes que el propósito de Dios en todo lo que ha pasado es estar en este tiempo haciendo lo que estás haciendo? Sí, yo creo que hasta ahora sí. Realmente lo creo así. ¿Y hay otros sueños? ¿Hay otros sueños en el Señor? ¿Hay otras metas? Bueno, que Dios, pues, me haga cada vez más, ¿qué le digo? O sea, mejor en su presencia, pues, me llene más cada día y, pues, me haga un hombre más ejemplar. Un hombre ejemplar sobre el Señor. Y que me haga, pues, esa persona que sea un reflejo, porque, o sea, yo siento que somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo debe ser un reflejo de Dios? Eso es muy interesante eso que dices. Sí, es porque él mismo lo dice, que debemos caminar como él lo hizo, o sea, seguir sus pasos, seguir los pasos del maestro. Entonces, como le digo, yo sé que a veces es difícil, pues, ser como Dios es. ¿Es difícil ser como Dios es? Aquí, por lo menos, sí, en la tierra, por ejemplo, por nuestro entorno, por todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero creo que sí somos ese reflejo. Pero se puede. Sí, claro, claramente. No es imposible. No es imposible. Se puede. Sí, todo en Dios es posible. Lo único bueno es poner de nuestra parte a hacer, pues, esa gran diferencia de todos los demás. Tengo que tomar algunas decisiones sobre algunas cosas. Mayormente cuando tengo tu edad hay que tomar decisiones muy firmes. Sí, realmente. No es nada fácil. No. Por ejemplo, tú me dices, estoy comprometido. Ya hay una puerta, una brecha que se cierra. Sí, exacto. Pero la propuesta no se termina en el hecho de que esté comprometido. No, no, no. Viene el campo de la fidelidad. Exactamente. Que eso también es difícil. Sí, exacto. Hasta ahora, gracias a Dios. Hasta ahora, gracias a Dios, no. Pero como le digo, si me toca, le pido, pues, a Dios que me dé la fortaleza o me dé la sabiduría. Esa es la palabra. Que me dé la sabiduría para ser sabio a la hora de tomar decisiones. Amén, sabio para tomar decisiones. Eso me parece muy bonito. Es un mensaje que mi abuela, que estaba allá en Venezuela, siempre me enseñó. La madre de mi papá, ella siempre me aconsejaba. Y de verdad que yo le agradezco mucho porque, o sea, aprendí. De verdad que sí, aprendí. Y cada vez que tengo que tomar alguna decisión, siempre me recuerdo de eso, o sea, de ser sabio. Sabio para tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones, sí. ¿Cómo se aplica eso en la vida real? Fuera del concepto, del consejo. ¿Cuándo yo debo ser y cómo ser? ¿Cómo ser sabio? ¿Cómo ser? Bueno, yo creo que tiene que ver con las diferentes cosas, pues, que vengan hacia nosotros. O sea, de ser sabio a la hora de pedirle la dirección a Dios. Creo que es lo primordial de ser guiado por el buen Señor. Guíame a hacer lo correcto. Guíame a no tomar una mala decisión. Entonces, yo creo que ahí está la clave de todo eso. Pero aparte de la oración, debo como pensar, ¿verdad? Cuando viene esa propuesta al momento y hay, como te dije, hay un ratito. Exacto, como que tú decir, como, ¿será que me conviene o no me conviene? O sea, yo sé que a veces uno piensa realmente a la hora de uno seleccionar las diferentes cosas, pues, que las propuestas, las cosas que vengan hacia nosotros. Yo sé que a veces se hace un poquito difícil. Pero yo mismo, pues, me catalogo así. Yo siempre le pido dirección a Dios. Yo le digo, Dios, dame la sabiduría para, pues, hacerlo bien y después no arrepentirme. Hay cosas que suenan bien, por ejemplo, una chica, bebidas, entorno, música. Hay cosas que suenan bien y uno se puede sentir atraído. Exacto, sí, realmente. Hay que decir que no, pero es difícil decir que no a veces. Entonces, y a eso es lo que tú le llamas determinación y enfoque a lo que realmente, pues, tú quieres ser en Dios. Enfoque a lo que quieres ser en Dios. Nuestro testimonio habla de nosotros mismos. Amén. Y qué es el testimonio de un hombre joven? O sea, como nacido en el Señor, qué es lo que debo cuidar? A qué yo le llamo testimonio? Por eso le digo, o sea, realmente yo creo que es más que todo a tu corazón. Creo que es lo que más uno debería cuidar. Porque la misma palabra lo dice, que con qué guardar al joven en su camino, sino con guardar su palabra. Entonces yo creo que nosotros debemos de aferrarnos a la palabra de Dios, a lo que Dios, pues, nos dice en su palabra. Y allí es donde está como quien dice la clave para todo, para todo eso. Ese texto con qué limpiar al joven en su camino, con guardar su palabra. Significa que mientras vas en el trayecto de la vida, habrán situaciones en el camino. Pero si tú conoces los principios bíblicos. Los principios, exactamente. Si manejas esos principios. Todo será muy fácil. Pero cuando te vengas con un asunto, dices, espérate, esto no es... Exactamente. Eso vamos a basarlo como al filtro, que es en Filipenses 4.8. Creo que ahí es donde está el filtro de la misma palabra donde lo dice. El filtro. Ese término, ¿cómo así? O sea, como que cuando usted... Por eso le digo, vienen muchas cosas pues a su vida. Bien sea buenas o malas. Yo creo que todo debe ser por ese filtro, que es la misma palabra, que es en Filipenses 4.8. Sí. Que es allí donde está. Parece que bueno, ahora mismo no recuerdo el... Entiendo, pero es como si todos los opesáramos a la luz de las escrituras. Exactamente. O sea, todo lo que me digan, debo verlo si la palabra de Dios está de acuerdo. Sí, que habla de los pensamientos. De hecho, ahora que ya me estoy... Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Todo lo justo, exactamente. Si hay virtud alguna. Exacto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y se puede eso. Siendo joven, se puede pensar en todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable. No tiene que ver con la edad, que ser un poco más maduro. ¿Se puede, en tu edad, a los 20 años, pensar en todo lo puro, todo lo amable? Sí, realmente sí se puede. Porque como le digo, cuando usted tiene ese enfoque y esa determinación en lo que usted quiere ser realmente, en lo que usted quiere representar, en ese reflejo de que tú quieres ser de Dios, para que entonces, a través de ti, muchas personas de tu edad o no de tu edad, para cualquier persona puedan entender realmente quién es Dios, de lo que es Dios, de lo que Dios hace a través de uno mismo. Así es. Por eso te digo exactamente que uno es un reflejo. Hay muchos muchachos enfocados y muchos viejitos desenfocados. O sea, la edad no puede ser un factor. Exactamente. Y ese texto es muy bonito, ese versículo que señalas, dice que todo lo puro. O sea, se puede pensar con pureza. Exactamente. Realmente sí. Y yo pues me catalogo mucho donde veo que para la madurez no hay edad. Interesante. Y eso es verdad que me impacta y fue algo que yo pues hace unos días o hace un tiempito ya, yo lo analizaba yo mismo internamente, porque muchas personas me catalogan como alguien maduro realmente. O sea, para mi edad, hay personas que me han dicho, wow, pero tú hablas como una persona de una edad pues ya muy mucho más de la que tú tienes ahora mismo. Entonces yo por eso digo que para la madurez no hay edad. Así es. Porque como usted dice, hay personas adultas ya mayores que usted pues ve las acciones o ve o escucha como habla o lo que hace y dice, wow, pero ¿por qué? Si se puede decir que ya a esa edad uno tiene que ser alguien maduro, respetuoso y toda esa cosa. Pero como le digo, o sea, realmente me impacta eso. Y cuando personas pues me abordan y me dicen, wow, pero tú te ves muy maduro. O sea, se te ve realmente de que estás determinado a lo que tú quieres. Amén. Entonces eso me llena realmente que sí, porque es lo que más yo quiero. O sea, yo siempre quiero ser ese reflejo de Dios que a través de mí pues Dios pueda obrar en cada vida, en cada persona. Amén. Se puede ser joven y maduro, eso es lo que estás diciendo. Realmente, sí. Realmente para la madurez. Se puede ser joven y puro. También, claro que sí. Que es lo que deseas en el versículo. Sí, exactamente. Lo puro, lo amable. Lo justo, todo lo de buen nombre. Ese concepto justo es importante, porque ¿qué es el justo? Bueno, como le digo, hay muchas personas que, como le digo, o sea, hay muchas personas que vienen hacia nosotros y en el mismo trabajo o en cualquier ocasión nos pueden presentar muchas, muchas cosas en las cuales pues no está como la justicia de Dios. Y es lo que realmente hay donde nos vemos probados por Dios para a la hora de que realmente tengamos que ejecutar algo que no está bien delante de los ojos de Dios y seamos justos realmente. Algo que no está bien delante de los ojos de Dios. O sea, que tú sopesas si algo está bien o mal dependiendo de la opinión de Dios. Exacto. ¿A eso te refieres? No, no, exactamente. De lo que esté pasando en el entorno, no sé si me voy a explicar. Lo que digo es que, en ejemplo, si nos presentan cosas en nuestro trabajo, un ejemplo de algún robo, o sea, por detrás, como que para que no se den cuenta, como que para esto, o sea, no debemos hacer eso porque no es justo. No es justo. O sea, la justicia de Dios es caminar por allí, ser lo más transparente. Transparente. Es la palabra. Ser lo más transparente a caminar siempre por ahí recto y derecho. Creo que ahí no está la clave. Los que intentan ser transparente a veces tienen problemas porque una mayoría no persigue ser transparente. Exactamente. Sí, como le digo, hay diversas cantidades de personas que hacen sus cosas por detrás. Pero el cristiano tiene que pensar en eso que tú dices. Exactamente. En lo honesto, en lo justo. De hecho, ese versículo dice si algo... Leal. Sí, leal. Ese tema es importante, lealtad. Lealtad es, ¿cómo tú defines lealtad? Hasta con un hermano mismo, o sea, hasta con un amigo, hasta con un amigo de nuestro, cualquier amigo, pues de cada persona. Yo creo que la lealtad es un término que es muy valioso. Esa es la palabra. Es un término muy valioso en cuanto a amistad y en todo lo que se pueda entrar en ese mismo ámbito. Hay que ser leal. Yo quiero cerrar este tiempo contigo, mi querido hermano, adorador, hijo de pastor. Yo quiero que tú, amado, cierres este círculo, dándole una palabra a esos muchachos y muchachas que nos ven y nos escuchan. Que tú bendiga en estos últimos minutos con una palabra. Ok, bueno, realmente quiero pues decirles que Dios es la única solución a cada problema, pues que se le pueda presentar, como siempre dije acá en la entrevista, la importancia de ser determinado. O sea, la importancia de que cuando es con Dios, es Dios solamente y ya. Entonces yo quiero de verdad que ustedes entiendan de que cuando a veces vengan esos procesos, esas circunstancias que ustedes crean que todo se fue al olvido, que todo fue un fracaso, no es así. Dios quiere llevarnos al desierto para atraer nuestro corazón y de verdad anhelo y pido a Dios que pues se los haga entender. Y que realmente pues pueda bendecir su vida de una forma muy especial y para mí es un gozo y un placer pues hablarles y bendecir pues su vida desde aquí. Así que bueno, pidiéndole a Dios que sea él el que trabaje en ustedes y los ayude a entenderle que en Dios hay esperanza por encima de los pronósticos. Aleluya. Así es. Bien, mis amados, a todos y todas, Dios les bendiga hoy y siempre. Esto es Zona Sobrenatural, su hermano Juan Malaquías. Gracias a nuestro hermano Salas. No, gracias a ustedes. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.